Gracias, Presidente. Señorías, quiero empezar haciendo referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ratificada por España, que significó que el bienestar de los niños, las niñas y las adolescentes salió de la esfera privada para convertirse en un asunto público, en un bienestar social que conlleva las obligaciones y la responsabilidad para todos los adultos, en particular y en especial énfasis para las instituciones públicas. Sin embargo, la situación de los niños, las niñas y los adolescentes en nuestro país es verdaderamente de emergencia social. Los derechos fundamentales de la infancia se ven vulnerados de forma sistemática en España. Prueba de ello son los más de 500.000 desahucios producidos sin alternativa habitacional en nuestro país, sin que las Administraciones hayan dado ninguna respuesta a ello. Quiero resaltar diferentes datos que tengo. La pobreza y la desigualdad han aumentado y lo han hecho mucho más en la población infantil. Según datos del Comité Español de UNICEF, el 30,5% de los menores de 18 años se encuentran en riesgo de pobreza y el 35,8%, un tercio de la población infantil, en riesgo de situación o exclusión social. Según los datos de Infancia de España del 2014 de UNICEF, uno de los rasgos más distintivos de la realidad social española es el riesgo diferencial de pobreza en los hogares con niños. En España, tener hijos es hoy ya un factor de riesgo de pobreza en sí. La pobreza infantil, además, se traduce en medio plazo a mayores costes de prestaciones y en un tejido laboral de menor calidad. Invertir en infancia, señorías, es invertir en el conjunto de toda la sociedad. Señorías, son muchos los retos que tenemos que abordar. Las políticas públicas que deben desarrollar para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Empecemos por erradicar la pobreza infantil. En este sentido, vamos a votar sí a la proposición no de ley que se nos presenta hoy. Sin embargo, creemos que debemos dejar claro que el seguimiento y la evaluación, como ha dicho el compañero, debe ser competencia de la Comisión Permanente para la Promoción y la Protección de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, que ya se firmó y se acordó el 16 de marzo a propuesta de Podemos. Sin más, decimos sí a la proposición de ley, siempre y cuando sea desde la Comisión Permanente de Promoción y Protección a los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. Muchas gracias.